En el transcurso de la mañana fue llevado a la sede de requisitorias y desde ahí a la Corte Superior de Justicia del Callao. Horas antes y fuertemente resguardado, pasó por medicina legal donde se evaluó su estado de salud. Cerca de la medianoche del lunes y tras una paciente labor de inteligencia de la policía, Félix Moreno fue capturado en esta vivienda ubicada en la calle Pachacamac, en Cieneguilla, por agentes de la División de Investigación de Secuestros de la de Irincri y la de Jimín. Junto a él fue detenida una mujer identificada como Sheila Villareyes Vázquez y un hombre, quienes son ahora investigados. El ministro del Interior, Carlos Morán, y el comandante general de la policía, José Luis Lavalle, destacaron el trabajo de inteligencia en esta importante captura. Y cuando declaramos que estos personajes estaban dentro del país, que no habían salido, y que era cuestión de meses de ubicación, hablábamos con la certeza y la convicción que iban a ser capturados más temprano que tarde. Siempre se dijo que estos prófugos estaban en el país y ustedes han visto, están aquí. La policía ha abstenido la conformación de grupos especiales y está dando resultados, como podemos ver. El ministro Morán también dejó un mensaje para los personajes políticos involucrados en acciones penales. Todas las personas que tienen este perfil político, políticos que han tenido cargos de importancia y que están involucrados en acciones penales, van a ser capturados tarde o temprano. Nadie va a evadir el brazo de la justicia. Moreno Caballero era intensamente buscado desde enero de este año, tras ser condenado por los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado. El exgobernador regional del Callao permanece en la sede del Poder Judicial del Callao a la espera de ser trasladado a la carceleta del INPE en el Cercado de Lima. Así es, ya que en la casa de Cieneguilla, en donde fue capturado anoche Félix Moreno, no estaba solo. Con él cayó una mujer y su hermano. Según el ministro del Interior, Carlos Morán, se trataría de la actual pareja sentimental del exgobernador regional del Callao. El exgobernador del Callao, Félix Moreno, fue capturado en una casa en Cieneguilla. Junto a Moreno fue detenida Sheila Villarreales Vázquez. El ministro del Interior, Carlos Morán, reveló detalles sobre la relación de esta mujer con el prófugo exgobernador. Hace 30 días, el equipo especial que se ponga en este caso, ubicó a la señorita Sheila Villarreales Vázquez, con el cual el prófugo Félix Moreno tenía una relación sentimental. Morán indicó que se ha establecido que Villarreales se encargaba de dar seguridad a Félix Moreno. Procedimientos especiales de inteligencia establecieron que esta persona era la encargada de proporcionarle la seguridad necesaria y de proveerle de medicinas y alimentos. Junto a Sheila Villarreales fue detenido su hermano Marco Augusto. Ambos fueron puestos a disposición de la policía para las investigaciones respectivas. El ministro del Interior destacó que en estos últimos 45 días, la policía logró la captura del ex congresista Edwin Donaire, el exalcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgos y Félix Moreno.